Sí al Estado de Derecho, sí a la separación de poderes, sí al respeto a los jueces, sí a la convivencia, sí a la libertad, sí a la igualdad de todos los españoles y de todos los territorios. Y ahora, ahora os pido que te acompañéis todos. ¡Viva la región de Murcia! ¡Viva España! rah! ¡Gracias!